Hola chavales, aquí os traigo una edición limitada, survival kit La he despejado un poco porque si no, luego tenía que hacer malabares para abrirla Como veis aquí, viene todo, a ver que enfoque Viene todo detallado De lo que viene, más o menos, porque debajo del este viene lo mismo Pero en inglés, con lo cual, para que hacéis al pause Y podéis verlo, como veis, obviamente, lo pilla en Xbox Y vamos a ver lo que lleva Vamos a verlo Muy chulo A ver, se ve bien Aquí vemos a Lara, que viene la muñequita Con su arco A ver, pesa Para ser Vamos a ver Un arco Una mano Una pistola Un pico de escalada de estos Una escopeta Ahí se ve mejor Bueno, tiene varias manos Una vendada Bueno, aquí vemos la escopeta El pico La pistola Una mano Otra mano Otra mano Esta va a vender Y el arco Y la flecha Que ya se sabe cómo va a ir No va a ir con La caja ya vacía La edición A ver, viene en inglés A ver, cómo abro yo esto Sin tirar la cámara Porque esta es de mira a mira No me toques A ver, un segundo Vale No hay tanto plástico Tiene forrado Una bolsa Una bolsa Que parece Con todos los símbolos Debes en el juego Por lo que me parece Pero esto debe ser Para guardar el móvil Algo hermético A verlo A ver lo que trae Plástico Pero plástico De este, vamos ¿Qué cojones es esto? No sé Luego lo veré A ver para lo que sirve Y si lo sabéis vosotros Ya en lo que vais al vídeo Ponedlo En los comentarios Para saber Para qué es Bueno La cuerdecita Un libro de arte Me están cansando los brazos ya Como veis Bueno Un libro de arte Esta foto muera un huevo A ver si le puedo Enfocar bien Ahí Bueno Y si queréis ver El resto del este Os lo compráis Como he hecho Aquí El mapa El mapa de la isla Y aquí El código Esto es para canjearlo Para las 10 canciones Que te vienen Y el juego Que luego las presentaré Porque vendrán Los DLC y demás En inglés todo O sea, la edición esta viene totalmente en inglés Vale El multiplayer es para De 2 a 8 Y nada Aquí os dejo El unboxing Con Lara Se ve peor Parece Está un poco jodida No es articulable Totalmente La muñeca Bueno Tampoco quiero moerar mucho Así que estoy de mala postura A ver si me voy a cargar la muñeca Y no quiero Pero vamos Se puede Se puede mover Tanto las piernas Como además Aunque suena Aunque suena un poco Como que parece que se vaya a partir Pero se puede mover Ahí Así que nada Espero que os haya gustado el unboxing Y nada Un saludo Y hasta luego